Lo que te ofrecí, si un día dije que te amaba, no lo vuelvo a repetir. Las obras se han blancado, por lo que no me pudieras dormir. Y el negro que te hagan fallar, el que estuvo siempre a mí. Si me lo hubieras pedido, te juro que yo había corrido hasta el fin del mundo. Para darte mi mano, en el camino malo, en mi corazón es contigo. Te perdiste, con el dolor de corazón, que se encuentra en estos tiempos en peligro de extinción. De sus sentencias, pero con su propia voz. Te perdiste, con el dolor de corazón, que se encuentra en estos tiempos en peligro de extinción. Te perdiste, con el dolor de corazón, que se encuentra en estos tiempos en peligro de extinción. En los tiempos en peligro de extinción. En los tiempos en peligro de extinción. Te perdiste, con el dolor de corazón, que se encuentra en peligro de extinción. Y el hijo de caballet importantes found시� say nós nos sentimos que él epsilon el año Smith al día de maquilaje. Si aprendiste, me lo p governarás cosas buenas las obras. Como teigue Gunавán, que se encuentra en peligro de extinción. No, no. El peligro de la distancia No déjame decirte nada Hay que repartirme, amor No quiero que vuelvas Un alegro, un olor Como dice beber Y parir y barir Que suene Para que te vayas Para que te vayas Que este corazón Cierra con cantar Y se acabó No, no, no. No, no, no.